Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, La Tertulia de la Diosa. Programa mixto, informativo, recreativo y cultural. Transmitido en horario supervisado. Una producción nacional de Víctor Niel. Sintonía 1420 AM presenta La Tertulia de la Diosa. Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a La Tertulia de la Diosa. Reflexiones sabias para ti por Radio Sintonía 1420 AM. Te estaremos acompañando en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Bocaterra, en la asistencia de producción, Víctor Nieves, y en los controles técnicos, mi querido amigo Luis Guillermo Martínez, y quien tiene el placer de conducir y producir este espacio, su amiga y servidora, Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118. Agradecida, como siempre, por la oportunidad de estar nuevamente junto a ustedes, acompañándoles con temas de cultura, historia y tradiciones. Recuerda que La Tertulia de la Diosa es un espacio orientado al conocimiento en general. Escucha el programa todos los días martes a las nueve de la mañana y síguenos en nuestras redes sociales, arroba, La Tertulia de las Diosas, y por la página de Facebook, La Tertulia de las Diosas. Recuerda, La Tertulia de las Diosas, Reflexiones Sabias para ti, hoy conversando acerca de grafología. Así que te invito a quedarte en sintonía del programa. Y es que la grafología es una ciencia que nos permite abrir el campo del conocimiento y en tantas áreas de nuestra vida. Y pudieras preguntarte, ¿en qué consiste la grafología? ¿Será cierto que la escritura puede proyectar lo que hay en el inconsciente y que la forma en que escribes tiene que ver contigo? ¿Realmente la letra puede mostrar rasgo de la personalidad? Si te llama la atención este tema y deseas saber de qué se trata, te invito a quedarte en el programa y seguir abriendo caminos de conocimiento, historia, cultura y tradiciones. La grafología es la ciencia que estudia los grafos del individuo, permite conocer de forma global a la persona por medio de su escritura, reflejando a través de ella una apertura del inconsciente que proyecta gráficamente su forma de ser, sus inseguridades, cómo se maneja socialmente, su aspecto emocional, sus miedos, su vitalidad, autoestima y en diversos aspectos de los cuales enfrenta la vida. Como una persona escribe es su forma de vivir, de ella aflora lo que llevamos dentro, nuestras fortalezas, debilidades, temperamento y hasta lo saludable que podemos estar, desde el optimismo hasta la depresión. La grafología es una herramienta experita que te permite entrar en tu autoconocimiento y poder crecer como persona, cambiando aquellos rasgos que deseas trascender o fortalecer. Es decir, mis amigos, que la escritura funge como un espejo que permite vernos de forma integral y global. Es por ello, mi querida audiencia, que la grafología y su estudio ha permitido que su empleo en las diversas áreas sea de vital importancia, tanto en la intelectual, laboral y social. Si se cambian las características de los rasgos escriturales, cambia el mensaje correspondiente que se da al cerebro. El hábito de escribir con una nueva letra es de un mensaje cambiado. Por ejemplo, una persona puede pasar de ser desorganizada e insegura a ser ordenada, clara, segura y con una visión definida, tanto en lo que quiere como en lo que no. Todo lo que se transforma en la letra cambia en la vida de la persona. Pudieras preguntarte, ¿cómo ocurre el proceso de escritura? ¿Por qué nuestra letra habla de nosotros? El órgano de la escritura es el cerebro. Es decir, el cerebro es el que ejerce el liderazgo y marca la pauta que da a las musculaturas de la mano y a través de esa motricidad fina de la punta de los dedos, proyectamos nuestra verdadera esencia con el tipo de letra que nos identifica. Como bien lo dice mi apreciado profesor José Manuel González, la escritura es el encefalograma del alma. Como una persona escribe, una persona es. A quien honro, bendigo y agradezco por lo que me enseñó de esta maravillosa técnica como lo es la grafología. En estos momentos se encuentra en España, desde aquí le deseo mucha salud y bendiciones infinitas. Lo honro, lo quiero y lo bendigo ampliamente. Decimos que la escritura es un acto neurofísico porque nace de la actividad neuronal que se inicia en los lóbulos centrales y desde esa manera pues empieza lo que pudiéramos decir una transmisión de ese orden de escribir a los músculos del antebrazo, el brazo, el codo, la muñeca, la mano y dedos que con movimientos de extensión y flexión pues hacen que nosotros elaboremos esos grafismos. Es importante mencionar que no siempre escribimos igual, depende de nuestro estado de ánimo, los procesos que podemos estar viviendo y de hecho la escritura va cambiando a lo largo de la vida en concordancia con las fases de la vida del ser humano. Para realizar un estudio grafológico debe realizarse un estudio profundo de la escritura del individuo. El grafólogo evalúa los rasgos escriturales en conjunto y no de manera aislada. Es importante mencionar eso, no se puede hacer simplemente por lo que podamos ver en una letra de terminar, sino que se hace un estudio en un contexto bastante amplio para poder tener digamos una identificación de lo que está plasmando la persona en la escritura. Entonces para poder determinar entonces los aspectos a estudiar en la persona que lo escribe. La grafología es muy amplia y permite profundizar en la personalidad del ser humano a través de la proyección de la información del inconsciente reflejada en la letra. Mis queridos amigos, cuando una persona escribe, muestra su imagen como un espejo reflejando en los trazos de su fortaleza, sus miedos, sus conflictos, su carácter, expresa si es pasivo, violento, la manifestación de su autoestima. Es decir, expresa en su proyección escritural la integridad de su ser. Si un individuo cambia estos trazos con un método terapéutico dirigido por profesionales en la materia, generará amplios beneficios en su vida y crecimiento personal. Si es constante, en corto tiempo verá los frutos de los resultados. Así que si te gusta el programa, te interesa la grafología, pues te invito a quedarte en sintonía. Bueno, por ahora vamos a ir a una pausa y ya volvemos con La Tertulia de la Diosa, reflexiones sabias para ti. Estamos de vuelta con La Tertulia de la Diosa, reflexiones sabias para ti. Recuerda que La Tertulia de la Diosa es un programa que te ofrece temas de cultura, historia y tradiciones, llevando a nuestra querida audiencia la semilla del conocimiento, despertando en ustedes la chispa para profundizar en materias consideradas en este espacio. Para mí es apasionante estudiar diferentes temáticas y poder compartirlas con todos ustedes. Un saludo y agradecimiento especial a todas las personas que me siguen y apoyan en este proyecto de La Tertulia de la Diosa. Hoy conversando acerca de la grafología, que a mí en particular me ha dejado grandes regalos, pues aplicarla en mi vida ha generado en mí cambios profundos y grandes gratificaciones. Por eso la aplico en mis consultas con resultados extraordinarios y la recomiendo ampliamente. Y es que la escritura es un acto neurofisiológico y psíquico que permite la representación de palabras e ideas a través de símbolos gráficos. Estos constituyen una línea formal que tiene como base el trazo y este en su desarrollo por las diferentes dimensiones. Por ejemplo, la horizontalidad, verticalidad, profundidad y velocidad. Ahora pudieras preguntarte, ¿y de dónde parte la grafología? ¿Cuál es su origen? Bueno, vamos a conocer un poco acerca de esto. La importancia de la escritura, mis amigos, desde la antigüedad ha sido de marcada relevancia. Desde los inicios de la humanidad, el deseo de comunicación y expresión a través de la palabra y los gestos se hacía indispensable para relacionarse. En el año 297 a.C., Demetrio expresó que la escritura era la expresión del alma. Aristóteles decía que era el reflejo de nuestra actividad cerebral. Y Aristóteles afirmaba también que es previsible que mediante la escritura se pueda detectar el carácter. Nerón lo hacía parte indispensable en virtud que examinaba a través de una carta a todos los que iban a hacer sus guardias pretorianos. Las leía y analizaba para discernir quién de estos era, digamos, confiable o no. O sea, quién de estos guardias eran personas de confiar o no. Bueno, paso a paso fue surgiendo la necesidad de comunicación y las figuras jeroglíficas hicieron su parte. El historiador romano Suetonio, en su obra Los Doce Césares, incluyó análisis grafológicos de los importantes gobernantes romanos. Camilo Baldi, que fue un médico y filósofo, publicó el primer tratado de cómo conocer una carta manuscrita. Así que a mediados del siglo XIX en Francia se creó un método grafológico que daba mayor amplitud a lo que se conocía hasta ese momento. En París fue creada la Escuela de Grafología y el transcurrir del tiempo, producto de diversos aportes, fue evolucionando en su uso. Las primeras obras de contenido pre-grafológico surgen en la mayoría durante la Edad Moderna en distintos estados europeos, España, Suiza, Francia, Alemania, Austria. A finales, mis queridos amigos del siglo XIX, se inicia un nuevo periodo para la grafología, pues esta será elevada a la categoría de ciencia de la mano de diversos autores. En el siglo XIX se destacan Jules Crepiec, Abad Flandre y Jan Michaud. Este último estableció las primeras reglas y publicó un sistema de grafología en 1871 y es considerado el padre de la grafología. Recuerda que estás en la tertulia de la diosa Reflexiones Sabes para Ti por Radio Sintonía 1420 AM, programa que se transmite todos los días martes a las 9 de la mañana. Mis redes sociales si deseas seguirme en arroba la tertulia de las diosas, arroba viviendo guión bajo a plenitud, arroba Mayrintu terapeuta. Con todo gusto estoy allí para todos ustedes. Y recuerden ahora que el hablar de grafología, pues aparte de que es una rama que me fascina y que me encanta, pues se las llevo a todos ustedes también para que las conozcan un poquito más y para que indaguen y conozcan un poco más profundamente acerca de esta herramienta que pueden aplicarlas en sus vidas porque tiene efectos maravillosos. Y hablemos un poco ahora de lo que es la significación psicológica de la letra, pues la letra tiene, podemos apreciar en ella diferentes sectores, podemos dividirla en diferentes sectores. De esta forma se definen ciertas características esenciales en un estudio de grafología y aporta mucha información del inconsciente. Estas zonas son la zona superior, la zona media o central y la zona inferior. La parte superior de la letra, pues viene a representar la mente, los sueños, los ideales, los proyectos, lo espiritual, la inteligencia. Entonces esta parte superior de la letra corresponde a la cabeza del mundo, de las ideas, la creatividad, la fantasía y la espiritualidad. La parte central de la letra o la parte media representa el yo íntimo, lo emocional, las sensaciones, los sentimientos, refleja lo susceptible de la persona y lleva a lo más profundo de las emociones. Son personas que tienden a tomarse las cosas muy a pecho. La parte inferior de la letra tiene relación con el instinto, lo material, el dinero, las necesidades básicas, la sexualidad, todo lo que nos aferra a la tierra. Si hablamos un poco de la letra ligada o corrida, habla de una persona sociable y con pensamiento lógico, inteligencia. Fluyen con rapidez y agilidad a la hora de solventar los problemas. Van un paso adelante. En relación a lo que es la letra desligada o lo que llamamos letra de molte, pues se trata de personas más intuitivas, son independientes, autónomas y muy, muy intuitivas. Así que bueno, podemos decir que las características más importantes de la letra es que sea una letra legible, que no tenga exageraciones, que sea una letra fluida, una letra homogénea, un tamaño, una inclinación y que sea también continua. Y que tenga también muy importantes los puntos sobre las ies y también que se utilicen las comas y los puntos de forma adecuada. Estamos conversando de grafología, así que si te gusta el programa, quédate en sintonía. Pero por ahora vamos a ir a una pausa y ya volvemos con la tertulia de la diosa, reflexiones sabias para ti. Estamos de vuelta a la tertulia de la diosa. Estamos de regreso con la tertulia de la diosa, reflexiones sabias para ti, por Radio Sintonía 1420 AM. La tertulia de la diosa es un espacio orientado al conocimiento en general, la historia, la cultura, las tradiciones y costumbres. Escucha el programa todos los días martes a las nueve de la mañana, hora de Venezuela. Puedes seguirnos en arroba la tertulia de las diosas y por la página de Facebook, la tertulia de las diosas. En las redes sociales de la tertulia de la diosa podrás encontrar mis escritos de la tertulia en cápsulas para que conozcas de forma resumida la dosis necesaria del conocimiento y te motives a seguir investigando y profundizando en el tema. Recuerda, la tertulia de la diosa, reflexiones sabias para ti. Y esto es publicidad. Querido amigo, ¿desdeas tener a la mano una revista que te ofrezca temas de motivación, terapias, crecimiento personal, mente sana y cuerpo saludable, cápsulas y reflexiones? Te invito a leer la revista El Mundo Holístico Integral. Su directora Gloria Quiñones está dedicada con mística y mucho amor a las ediciones de esta revista. Próximamente estará disponible la edición del mes de marzo. Para mí es un privilegio ser cofundadora de esta revista y escribir para todos ustedes. Si deseas recibirla, solo tienes que enviarme un mensaje de WhatsApp al número 0412-598-8434 y con todo gusto te hago llegar la publicación. Y uno de los regalos más maravillosos que la vida me ha dado es poder conectar con la gente y tocar corazones. Si deseas conocerte y entrar en un estado profundo de tu ser y llevar ese proceso de la mano conmigo, te ofrezco mi coaching. Activa tu poder transformador, en el cual pongo en práctica las herramientas que pueden apoyarte en tu crecimiento personal. Con acompañamiento constante, también te ofrezco asesorías en numerología, técnicas de PNL, grafología, sesiones de coaching personal, talleres, encuentros y conferencias relacionadas totalmente con el crecimiento personal. Puedes solicitar mayor información a mi número de contacto 0414-398-0655 o a mi número de WhatsApp 0412-598-8434. Y estamos acá conversando, mis queridos amigos, acerca de la grafología. Ahora vamos a ver cuáles son esos aspectos de manera muy general, cuáles son esos aspectos que se estudian en la letra, en la grafología, es decir, en los rasgos escriturales. El nivel formal, sí, es saber cómo es el dinamismo, el ritmo, la espontaneidad, la armonía, originalidad y organización de la forma de escribir. Esto permite saber cómo esa, digamos, toda esa estructura pueda decirnos cómo es esa expresión de la persona, qué es lo que realmente hay en su inconsciente. Entonces es importante que todos estos puntos sean estudiados en la grafología. El tamaño, por ejemplo. El tamaño es la forma en la que nos relacionamos con los demás. Cómo nos movemos por el mundo. Puede ser letra grande o letra pequeña. La letra grande quiere decir, bueno, gran capacidad de comunicación y generosidad. Son personas extrovertidas, optimistas, que primero actúan y luego piensan. Pueden ser personas muy egocéntricas que les gusta llamar la atención y se hacen ver. Cuando hablamos de una letra pequeña, son personas detallistas que prefieren pasar desapercibidas, observadoras y muy sencillas. Personas introvertidas, poco más analíticas, detallistas y minuciosas. La letra pequeña son personas que cumplen con estas características que ya te mencioné. Otro aspecto importante es la forma. La forma es la manera de socializar con la gente, cómo te expresas. Se refiere a cómo se ejecuta la letra, si es redondeada o es angulosa. Y cómo unes estas letras, es decir, el coligamento. Si predomina la curva, por ejemplo, habla de bondad, adaptabilidad, flexibilidad, empatía, generosidad y facilidad de trato. Son personas generalmente dóciles y tranquilas. Si predomina el ángulo, por ejemplo, se refiere a inadaptación, agresividad, inflexibilidad, egoísmo, narcisismo, dureza en el trato. Estas son pistas necesarias e importantes para estudiar el temperamento y la forma de ser. Puede decirnos cuándo la persona escribe con estas características angulosas. También otro aspecto a estudiar es la inclinación. Esta estudia la desviación de la escritura. ¿Para qué lado va la letra? Tú dices, ok, escribo mucho a la derecha, escribo mucho a la izquierda o escribo mucho de forma horizontal. Entonces, si escribes de forma inclinada hacia la izquierda, habla de retraimiento, de introversión, de miedo al futuro. Es una persona generalmente prudente que necesita conocer el otro para establecer una amistad. Es una persona que puede ser un poco inmadura y son apegadas al pasado, a la madre, y tienden a ser personas muy tímidas. Entonces, ahora, si tu letra va inclinada un poco hacia la derecha, habla de que eres una persona abierta hacia los demás, que te proyectas hacia el futuro, que eres una persona extrovertida y que te interesa el futuro, es decir, te interesan los demás. Otro de los aspectos es la dirección de los renglones. Esto habla del estado anímico de la persona, de su vitalidad. Se toma la dirección de la línea de base. Por ejemplo, si es ascendente, entonces habla un poco de la motivación, de la energía. Se habla alrededor de 5 grados, más de allí, es una persona que se siente que está capacitada para hacer mucho más o posiblemente sus expectativas estén muy por encima de lo que desea alcanzar. Habla de optimismo, y a veces ese optimismo pudiera ser fingido si la línea es exageradamente ascendente. Son personas contentas, alegres, entusiastas y que, bueno, que están muy felices. Ahora, si es descendente, refleja decaimiento, depresión, la resistencia a la frustración, es escasa y suelen ser personas que pierden energía. Pudiera estar relacionada también con personas pesimistas y donde la persona se encuentra triste. Ahora, si la dirección es horizontal, se mantienen dentro de la normalidad y el equilibrio. Y mantienen una constante a la hora de comportarse. Ahora, la velocidad de la letra ya tiene relación con el dinamismo. Se refiere a la velocidad mental. Si escribes muy rápido, con letra legible, mucha prisa por llegar. Si eres esa persona que quiere estar como muy apuradito, puede ser algo ansiosa, se precipitan y se adelantan a los hechos. Son dinámicas y activas. Cuando escribes en rápido pero ilegible, quizás sea una persona que no piensa, que vive todo el tiempo en el futuro, no vive en el presente. Si escribes muy lento, necesitas seguridad. Puede ser analítica antes de actuar y premeditada. Y si la velocidad es sumamente lenta, pudieras estar cansada, puede ser una persona muy metódica, agotada, pausada, muy tranquila. Pues son personas que no se precipitan. Estamos hablando entonces de grafología acá en este programa de hoy. Y vamos ahora a una pausa y ya volvemos con La Tertulia de la Diosa. Reflexiones sabias para ti. Ya regresamos con más de La Tertulia de la Diosa. Estamos de vuelta a La Tertulia de la Diosa. Estás en tu programa La Tertulia de la Diosa. Reflexiones sabias para ti por Radio Sintonía 1420 AM. Y esto es publicidad. ¿Sabías que a través de la escritura proyectan la información que hay en tu inconsciente y que por medio de ella reflejan los rasgos de tu personalidad? Si deseas conocerte un poco más y cambiar algunos aspectos de tu vida, comienza desde ya sesiones de grafoterapia y comienza a cambiar tu vida. Solicita mayor información a mi número de contacto más 58 414-398-0655 o a mi número de WhatsApp más 58 412-598-8434. Y con todo gusto te doy la información que requieres acerca de esta maravillosa herramienta. Y querido amigo, ¿deseas tener a la mano una revista que te ofrezca temas de motivación, terapias, crecimiento personal, mente sana y cuerpo saludable, cápsulas y recepciones? Te invito a leer la revista El Mundo Holístico Integral. Su directora Gloria Quiñones está dedicada con mística y mucho amor a las ediciones de esta publicación. Próximamente estará disponible la edición del mes de marzo. Para mí es un privilegio ser cofundadora de esta revista y escribir para todos ustedes. Si deseas recibirla de forma gratuita, solo tienes que escribirme a mi número de WhatsApp 0412-598-8434 y te haré llegar la publicación. En el segmento anterior estábamos conversando de los aspectos a estudiar en la letra. Y estamos hablando de grafología. Y el siguiente aspecto está relacionado con la cohesión o coligamiento. Se refiere a cómo se unen las letras al escribir. Si es letra ligada o corrida, habla de pensamiento lógico, coherencia, más la razón, son sociables, afectivas y de trato amable. Cuando hablamos de una letra desligada, hablamos de una persona intuitiva, perceptiva, independiente. Ahora, cuando se habla de una persona que escribe ligado y desligado, se refiere a una persona que en ocasiones puede ser muy lógica y a veces puede ser muy intuitiva. Estamos hablando de estos aspectos importantes de la grafología de forma muy general, pues nuestro programa no nos da para ahondar profundamente. Sin embargo, queremos dejarte esa chispa de que quieras conocer un poco más acerca de esta maravillosa ciencia que nos ayuda no solamente en nuestro ámbito personal, en nuestro autoconocimiento, sino que también tiene desarrollo en diferentes áreas en las cuales también es maravilloso. Sigamos con el orden. Esto se refiere a escribir con los márgenes como deben ser, distancia entre palabras y entre párrafos. Esto habla de orden mental, de una persona estructurada, que cumple con las normas, que es sociable, que es una persona clara, ordenada. Habla muy bien de la persona cuando escribe de manera ordenada. Denota limpieza al escribir. Allí también, por supuesto, se toma en cuenta cuando la persona hace borrones y tachaduras para hacer lo que es la identificación a través del estudio grafológico. El siguiente aspecto es la presión. La presión se refiere a lo que tiene que ver con la vitalidad del individuo, tanto física como emocional. Es la energía vital del sujeto. Indica la salud de la persona más que en otro lado de la letra. Se puede ver aquí en lo que tiene que ver con la presión. Habla de energía psíquica, mental, a veces no acompañada de la física. En relación a la presión, si es muy marcada, es decir, una alta presión, se refiere a personas fuertes y con mucha energía. Si por el contrario es muy suave, es decir, una leve presión, puede hablar de debilidad, cansancio o enfermedad. Ahora, mis queridos amigos que están en sintonía del programa, ¿qué pasa cuando cambias la letra? Te pudieras preguntar, ajá, ok, comienzo a hacer este cambio de la letra, ¿cómo ocurre? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, ¿qué pasa cuando cambias la letra? Podemos decir que el mensaje va de la mente en proyección a la escritura haciendo trazo. Al cambiar la letra, ocurre que el mensaje va en sentido contrario. Es decir, amigos, se comienza a escribir con una letra orientada por profesionales, esto es muy importante, profesionales dedicados a esta rama de la grafología, con características distintas a la usada por el individuo. Es decir, tú comienzas a escribir con tu letra, pero empiezas a hacer los cambios orientados por estos profesionales y entonces se da un inicio a la creación de un nuevo mensaje que va directamente al inconsciente y al practicar y practicar, ya que esto es una herramienta práctica, se graba la nueva información y esta nueva letra pasa a sustituir a la anterior y de la misma manera cambia la vida de la persona en diferentes aspectos. Esto ocurre de una manera muy rápida y certera. Si el sujeto, la persona, pues se alinea con esta herramienta y es constante, pues los resultados son maravillosos. A mí me ha servido muchísimo la grafología, la aplico en mi día a día y es efectiva. Realmente la recomiendo ampliamente. Entonces, al utilizar el método caligráfico-terapéutico para modificar la letra, se comienza a enviar una nueva orden al cerebro y nos ayuda a trabajar en nosotros las limitaciones que tenemos. Este método promueve que tengamos un equilibrio emocional, seguridad y en definitiva un balance armónico en las diferentes áreas de la vida. Este es un método caligráfico-terapéutico que nos habla o nos dice cuál es la forma correcta de hacer las letras para que podamos hacer los cambios en nuestra escritura. Es un método comprobado que ayuda a las personas a desarrollar una escritura sencilla, clara, legible, estructurada y organizada para su identificación y crecimiento personal, con letras en un preciso equilibrio y armonía que genera una información nueva al cerebro y que produce que al cambiar la letra, cambia la vida, mis queridos amigos, ya que no se puede escribir de una manera y ser de otra. Automáticamente al hacer cambios en tu letra, empiezas a ver los cambios en tu vida. Surge un aspecto importante a resaltar en donde el aprendizaje escritural se da de forma trascendente. Es producto de un término ya ampliamente conocido que es la plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Es decir, al enviar una nueva información, una nueva visión, es un nuevo mensaje, se generan nuevas conexiones neuronales con un cambio de conducta y de rasgos característicos de las personas. Por eso, cuando cambias los gestos escriturales, cambia tu vida. Estamos conversando hoy acerca de este apasionante tema de la grafología. Recuerda que pueden seguirnos en arroba la tertulia de las diosas. Si quieren seguirme en mis redes, pueden seguirme como arroba viviendo guiamos a plenitud arroba Mayrin tu terapeuta. Este es un programa que está a ustedes todos los días martes a las 9 de la mañana. Por ahora vamos a ir a una pausa y ya volvemos con la tertulia de la diosa. Reflexiones sabias para ti. Estás en sintonía de la tertulia de la diosa. De regreso con la tertulia de la diosa, reflexiones sabias para ti por Radio Sintonía 1420 AM. Hoy hablando de este tema tan interesante, la grafología. Y vamos a continuar ahora hablando de los campos de la aplicación de la grafología. Ya hemos hablado un poco acerca de lo que es la grafología, cuáles son los aspectos importantes que se analizan, que se estudian en la letra. También vimos un poco acerca del origen de la grafología y vamos ahora a hablar acerca de los campos de aplicación de la grafología. Por ejemplo, en la selección de personal, el análisis grafológico deja descubiertos las capacidades, las tendencias, el carácter y la personalidad del individuo, facilitando que la identificación de las actitudes y las aptitudes al momento de desempeñar un cargo en particular. Allí podemos ver si la persona está identificada con la empresa, si se puede relacionar de forma armónica con el equipo de trabajo y si tiene las actitudes para poder desempeñar un cargo en la empresa o en la organización. También el autoconocimiento y desarrollo personal, por mi propia experiencia, pues ha sido para mí muy gratificante y me ha ayudado muchísimo. Este campo de la grafología es muy útil como herramienta que permite a la persona conocerse a fin de lograr una ruta de desarrollo personal, ser y utilizar estas habilidades para concretar sus metas y objetivos, para hacer los cambios, para ser más segura de sí misma, para tener objetivos claros, para ser una persona coherente, entre tantas más bondades que nos ofrece la grafología. En cuanto a la orientación vocacional, permite orientar a los jóvenes, esos jóvenes que no saben, oye, qué puedo estudiar, pues con la grafología se puede conocer cuáles son esas capacidades intelectuales que tiene el adolescente, sus actitudes, su personalidad, obteniendo una orientación para poder elegir la rama de estudio que ese estudiante desea, para hacer de una manera asertiva lo que quiere estudiar. También la compatibilidad en los negocios, a través de un estudio grafológico, se puede tener ese conocimiento previo acerca de las personas involucradas en el negocio, los socios, identificar cuáles son sus cualidades, su potencial, poder ver qué tan compatibles son en su visión, en el equipo de trabajo, si son personas unistas, si son personas honradas, son muchos los aspectos que se pueden estudiar también en la rama de los negocios. En cuanto a la compatibilidad de pareja, también permite fortalecer los lazos de las relaciones de pareja, conocer las características de ambos, permite que cada uno de ellos, pues tome esa postura en la relación y a través de un estudio grafológico, pues dejará descubierto cuáles son esas afinidades que existen en la pareja, las diferencias también que puedan existir y cómo buscar puntos de encuentro y poder mejorar las relaciones de pareja. En el campo educativo también es amplio, pues constituye una eficaz ayuda en el conocimiento de la personalidad de los alumnos. Así que el docente puede conocer qué está pasando con cada uno de los alumnos, poder orientarlo de mejor manera, poder también conocer cómo es la relación que estos alumnos tienen con sus padres y tener mejores relaciones en el campo educativo, no solamente con sus alumnos, sino también con la parte relacional de la organización educativa. En el campo terapéutico, la grafología pues permite al terapeuta conocer al paciente, al cliente en algunos casos, con ese proceso terapéutico. O sea, le da como un plus, le da como una herramienta adicional que permite ser, orientar con estas estrategias terapéuticas un modelo, ¿verdad? Que también permita profundizar un poco más acerca de lo que ya la persona, las terapias o las herramientas que está utilizando el terapeuta, pues también la puedes utilizar como una forma de proveerse mayor información de la persona que estás orientando, sea del paciente o sea del cliente, en el problema que te presenta y puedas tener una visión un poquito más amplia en este sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de la hoja, del papel? ¿Cómo escribo en el papel? ¿Qué tiene que ver eso? Pues resulta que eso se refiere a la distribución de la letra en el folio. La letra, pues en el folio, el folio o lo que es la hoja, pues representa la vida. Algunas personas escriben y ocupan todo el espacio de la hoja y otras dejan mucho espacio. En grafología los espacios en blanco también dejan un mensaje y hay información, así que el hecho de esos espacios ahí en blanco también nos están diciendo algo que está proyectado el inconsciente de la persona. La distribución de la letra en el folio pudiera decirse que en el marco social, sí, en el marco social donde nos desenvolvemos, es la vida, es cómo nos manejamos en ella. El folio pues representa esa parte, cómo es la vida y cómo nosotros nos desenvolvemos en ella. Si escribes pegado al margen izquierdo, huyes del pasado, miras hacia el futuro, tomas riesgo y te aventuras. Ahora, si estabas pegado al margen izquierdo, estás anclado al pasado, tienes miedo al futuro, poca iniciativa y demasiado apego a los recuerdos. Vives enfocado en lo que pasó y en las experiencias pasadas y te cuesta soltar. Como te mencioné, la hoja en blanco es la vida. Lo que escribo en la hoja o lo que escribes en la hoja en blanco significa lo que haces con la vida que tienes. Las personas dejan muchos espacios en blanco, esto quiere decir que se predomina más el blanco en la hoja que lo escrito. Estas son personas más de pensar que hacer y pierden mucho tiempo dando vueltas con ideas y pierden la oportunidad de hacer cosas. A veces no llegan los objetivos deseados, predominan la duda y la desconfianza. Ahora, las personas que ocupan todo el espacio de la hoja, es decir, es mayor cantidad de palabras que el espacio que dejan. Esto quiere decir que hay falta de control en los impulsos, desborde hacia sus objetivos, choque con los demás, mal gasto de la energía y consecuencias físicas como cansancio y estrés. Así que estamos conversando esta mañana acerca de la grafología y cómo esta herramienta puede ayudarnos no solamente en diferentes ámbitos, sino que también en nuestro crecimiento y evolución personal. Recuerda la tertulia de la diosa todos los días martes a las 9 de la mañana. Vamos por ahora a una pausa y ya volvemos con la tertulia de la diosa. Reflexiones sabias para ti. Estamos de vuelta a la tertulia de la diosa. Mis queridos amigos, estás en la tertulia de la diosa, reflexiones sabias para ti. Y vamos a continuar ahora, ya nos queda poco tiempo en el programa, vamos a hablar acerca de la grafoterapia. Cómo la grafología en su amplio desarrollo ofrece las sesiones de grafoterapia que pueden ayudarte en diferentes etapas, en diferentes momentos de tu vida para conseguir la armonía y el equilibrio. La grafoterapia es una herramienta, una técnica que consiste en realizar los trazos de la escritura de una manera específica, guiándose por trazos que ya han sido estudiados y que en consecuencia conllevan a la reeducación de la escritura, teniendo consecuencias en su parte más psíquica o psicológica de la persona que la practica. Todo conlleva a mejorar nuestra conducta y personalidad. Se basa en movimientos que al ser interiorizados y reprogramados a través de diferentes ejercicios gráficos propuestos y dirigidos por un grafoterapeuta, producen un reflejo conductual y condicionado, el cual genera cambios en nuestra conducta. La grafoterapia tiene efectos sanadores y está muy enfocada también en lograr el equilibrio emocional y prevenir también problemas de salud. ¿Cuáles son esos beneficios tú pudieras preguntarte de la grafoterapia? Después te voy a mencionar algunos. Mejorar pautas de conducta y comportamiento, controlar la impaciencia, el nerviosismo, precipitación, reducir la hiperactividad, aumenta la concentración, mejorar la memoria y el orden, mejorar las relaciones interpersonales, integración social, timidez, inseguridad, autoestima, la ansiedad, el estrés, la agresividad, irritabilidad, impaciencia. Mejorando los diferentes estados de ánimo. También para reforzar e implantar nuevos y mejores hábitos de estudio. Así que bueno, la grafología tiene un amplio campo aquí en la grafoterapia. Sus resultados son rápidos y demostrables ya que la persona que realiza la técnica empieza a ver modificaciones en su conducta en muy pocas semanas de tratamiento, siempre y cuando la persona sea aplicada porque la grafología, la grafoterapia es práctica, práctica y práctica. Así los cambios gráficos se van observando a medida que van siendo incorporados e interiorizados, siendo así una técnica observable y objetiva. Te voy a dar ahora algunos significados de algunas letras para que tengas por allí un abrebocas de lo que es la grafología. Por ejemplo, la letra G. La letra G tiene que ver con la sexualidad. La letra D tiene que ver con la creatividad. La letra I es la letra que está relacionada con los detalles y la memoria. La letra L, o mejor dicho, la letra T, es la letra de la autoestima, la voluntad y el liderazgo. Las letras reflejas, por ejemplo, si has oído hablar, oye, ¿qué son esas letras reflejas? Bueno, eso tiene que ver con la letra D, la I, la G, la T, la M y los óvalos. Recuerda que estamos aquí haciéndote un programa muy general de grafología para que tengas esa chispa y si quieras conocer un poco más acerca de esto. La letra de la prosperidad es la letra P y la letra Q. La letra de los sueños y las metas es la letra L, la letra H y la letra B. La letra F representa al individuo en su globalidad. Y bueno, hablando con todos ustedes un poco acerca de la grafología, y te invito a seguir investigando un poco más acerca de este tema tan apasionante, porque aquí solamente estamos tocando algunos aspectos que puedes profundizar y puedes desarrollar un poquito más. y despertar esa chispa tan interesante que te puede ayudar a conocerte un poco más a ti mismo. Y les voy a hablar aquí a grosso modo lo que representa la firma. La firma representa el autoconcepto. Deja ver lo que se piensa de uno mismo. La firma es como me proyecto ante los demás. Puede ser legible, semilegible o ilegible. Por lo tanto, cuando una persona firma y legible no desea mostrarse como es, se reserva, hay algo de ocultamiento, no se deja conocer totalmente. La firma va evolucionando, y esto es algo importante, en la persona y decrepita al igual que el individuo. No solamente la firma, sino también la letra. La letra va teniendo variación a lo largo que van pasando los años y va teniendo cambios. Igualmente, que escribimos de diferente manera, depende de nuestro estado de ánimo, depende del proceso que estemos viviendo en un momento determinado. Todo eso determina que podemos escribir entonces o hacer los rasgos escriturales de manera diferente. Las partes de la firma son el nombre, el apellido y la rúbrica. Esta última es muy particular en cada persona, es decir, la rúbrica. Esta viene a ser el trazo gesto que se hace en la firma. Cuando una persona firma y legible, y a su vez con la rúbrica, cacha su firma, esto puede ser rasgo de deshonestidad. Por supuesto, eso hay que estudiarlo de una manera, en un contexto general, para poder determinar, decir así, diferentes aspectos. No se puede hacer de forma aislada. Si la persona firma y legible, quiere decir que es una persona clara, que se compromete, que es confiable, que es una persona íntegra, honesta, y que se muestra tal como es, en coherencia y transparencia. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de la tertulia de la diosa, reflexiones sabias para ti, conversando acerca de la grafología. Y te estuvimos acompañando durante esta hora en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la asistencia de producción Víctor Nieves, y en los controles técnicos, mi querido amigo Luis Guillermo Martínez, y quien tuvo el placer de conducir y producir este espacio, su amiga y servidora Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118. Nos acompañamos el próximo martes a las 9 de la mañana. Un abrazo inmenso para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.